Correo López destapó la olla pobría de la UNGRE ante la Corte Suprema. Habló incluso de entregar contratos a Tln. El exdirector de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGRE encendió al ventilador en audiencia ante el acto tribunal en relación con el escándalo de conducción al interior de la entidad. En un nuevo y explosivo capítulo en el entramado de corrección que se registró en la Unidad Nacional para la gestión del riesgo de desastres UNGRE, se conoció en la noche del martes 16 de junio de 2024 el contenido de la comparecencia del exdirector de la entidad, Romeo López, ante la sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le pidió a cómo habrían sido direccionados contratos de forma irregular. El informe periodístico de Noticias Caracol reveló cómo el ex-pensionario que renunció a su cargo el 29 de febrero de 2024, ante las graves denuncias de corrupciones de administración en la UNGRE, expuso ante el acto tribunal cómo recibió órdenes de alcance funcionarios del gobierno para, al parecer, re-direccionar contratos de la entidad en favor del Ejército de Liberación Nacional . La intención, según el testimonio López, recogido el 25 de junio de 2024 cuando fue obligado a presentarse ante la Corte de Calidad de Testigo, en las investigaciones que se adelantan contra el presidente de la Comisión de Adquisiciones de la Cámara de Representantes, Guaid Bansur, era entregar recursos al grupo armado y legal que negocian la paz con el gobierno nacional. Así habría sido la presión a Romeo López para entregar contratos al ELN. En primer lugar, López indicó que el contenido de su libreta en la que relacionó nombres del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. El director de la ENI, Carlos Ramón González, y el ex-tipular de la cartera en el interior Luis Fernando Benaz, al igual que de congresistas, ciertos funcionarios y ex-integrantes del gobierno ponen en riesgo la paz total, debido a la gravedad de las denuncias. Toca a un actor que tiene una capacidad militar muy fuerte, indicó López en relación con el NN y lo que sería su gran influencia en Arauca. Ellos emitieron un comunicado en el que volvían a los secuestros porque no les ha garantizado la manutención de los hombres en los acuerdos de paz y, como lo iban a garantizar, por contratos, a mayores funcionarios según documento en citado en medio. El pronunciamiento que se refirió al profesionado ex-director de la ONGRE fue el que hizo el 17 de diciembre de 2023 al día de Santana García, comandante del ELN que puso en su momento en jaque el curso de las negociaciones que avanzaban en su quinto ciclo en Ciudad de México y en el que se le exigió por parte del gobierno que la estructura armada dejara los secuestros que impide económicos. En su denuncia, López dijo que uno de los contratos que se pidió redireccionar del episodio a la representante Karen Marlite, oriunda de Arauca y que ocupa una de las colores de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz y Tren y que aparece relacionada en reuniones que tuvo el 14 de diciembre de 2023 y 22 de enero de 2024, primero con Sneyde Pinilla, ex-director de la entidad, y con López. CNN entre líneas, afirmó López al darse cuenta, según él, de que uno de sus contratos iba para ese territorio, en los referentes Arauca, y el posterior anuncio de los miembros del NN de volverse a sentar en una mesa de negociación. Es director de la UNGRE, TEN y por su vida, ante posibles represalias del NN. En sus declaraciones, López mencionó como células urbana del Ejército de Liberación Nacional. Recientemente buscarían hacerle daño a él y a su familia, tanto en Medellín como en Bogotá. Sé que el principio de oportunidad me da una garantía de seguridad expulsan los miembros del Gobierno Nacional, entonces tiene la importancia de recibir esta privación por el impacto de sus contenidos. A su vez, habló de que sería un beneficiario desconhecido de la UNGRE. Este es un entramado que recoge desde ministros hasta contratistas, pero en el medio hay otros funcionarios que están por debajo del que era el director, y otros que están por encima de quien recibía órdenes. Añadió el despincenario que, hasta después, fue cuando puso en conocimiento de los majestados la participación en Medellín.